Motivados por mejorar platillos existentes, un grupo de jóvenes colabora en un proyecto que toma al maíz como materia prima. Estamos manejando todo lo que es el producto a base de elote, enfocado mucho en lo que es el basalote, tenemos el tamaño chico grande, el marulote, la costilla de elote que es el tradicional de nosotros. Este proyecto es reciente y está próximo a cumplir dos años, siendo además un generador de empleo. En el local atendiendo creo que son como cuatro, como cuatro personas, pero ya en cuanto a logística y productos somos como diez personas. Su visión es crecer y en próximos meses ampliar su variedad. El enfoque es ya después meter más productos a base de elote, que es chepo, tortillas, morundas y todo pues con ese ingrediente como elemento principal. Apuestan a expandirse y conocer el gusto del público para así mantener este emprendimiento. Creo que es como mucho la calidad del producto, el ambiente y los sabores. Creo que los sabores que nosotros manejamos son como muy únicos. También tenemos para eventos, pueden contestar para su evento y vamos y llevamos el carrito. Este equipo es de jóvenes liderados por otros jóvenes que apuestan a emprender y buscar el éxito. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.